Entre mentiras y privilegios Por Bernardo Enao Jaramillo Pablo Herrero, socio nuevo y antropólogo, autor del libro Yo Mono, expresa que ser excluido de manera sistemática provoca una falta de integración que conduce a la búsqueda desesperada de un espacio social en el que seamos aceptados, aunque sea en grupos tópticos. El profesor Alejandro Magallares explica que ese sentimiento produce el aplanamiento afectivo, que dificulta expresar las propias emociones o enfatizar con las de los demás. Y otros autores agregan que produce un descenso de rendimiento en tareas complejas de lógica y racionamiento. Me he referido a ese tema a propósito de que en reciente encuentro de Petro con consejeros de Juventud, Plataforma de Juventud y Los Jóvenes en Paz, el que se llevó a cabo en Bogotá el pasado 15 de mayo, el mandatario asumió una extraña posición. Dijo, el presidente de Colombia es un presidente excluido. ¿Por qué me tratan como me tratan? ¿Por qué consideran que no soy un igualado? ¿Qué hace ese señor en ese palacio que solo era para nosotros? ¿Nosotros quiénes son? Los de los apellidos hereditarios que han gobernado Colombia todo el tiempo. Todos los apellidos son hereditarios. Comparó su propia situación de presunta discriminación con la de los jóvenes de barrios populares como noz de Ciudad Bolívar y con la juventud negra de Cali, víctima de la violencia. Manifestó que la población negra de pocos recursos económicos murió por disparos de los blancos ricos y que en su propio caso, al no ser parte de los privilegiados, le han deseado la muerte. Y se refirió al ataúd que en una lejana población de la costa pacífica llevaron a la marcha del pasado 21 de abril, para señalar que eso significaba el deseo de las personas ricas de matar, distorsionando por completo la protesta popular y el mensaje que objetivamente se enviaba. En ese contexto, sus expresiones, a no dudarlo, reflejan su estado anímico y el porqué de muchas de sus actuaciones, tales como su relacionamiento con grupos al margen de la ley como el ELN, mientras devasta el sector de la seguridad y la defensa de la nación. La imposición a toda costa de sus ideas, el continuo desconocimiento de la realidad del país y su interés por ser el líder, al menos de América Latina. Lo cierto que si de alguien se puede predicar que es un privilegiado, es de él. Vamos a ver y corto resumen. Su padre, Gustavo Petruciera. Entre otras, laboró como maestro y auditor en Zipaquirá. Los hijos de los educadores desde el año tienen ventajas respecto a otros estudiantes para el ingreso y pago de su educación en colegios oficiales, y Petru no fue la sección. Estudió, según él mismo lo informó, en el Instituto Municipal San Juan Bautista de la Salle de Zipaquirá. Ha administrado por los hermanos lazayistas, que no en una escuela pública, para luego adelantar estudios en la Universidad Externado de Colombia y posteriormente en la Universidad de Salamanca, España. Su experiencia laboral es demostrativa de que ha gozado de una prerrogativa especial en este país. Personero, concejal, congresista, diplomático y presidente. Sobra cualquier comentario. Si debe anotarse que la carrera política de Gustavo Petru ha estado marcada por episodios muy cuestionables. Uno de ellos es su pasado sangriento como guerrillero del M-19. En 1985 fue arrestado y condenado por fuerza ilegal de armas. No fue al constituye, al tenor de los artículos 179 y 197 de la Constitución Política, y no habilidad para su participación en política. Petru sí lo logró. El privilegio es de anotar que este proceso tuvo como presidente de la audiencia al destacado militar Jesús Armando Arias Cabrales, quien defendió la vida, honra y bienes de los colombianos, y en quien cayó el juego de la venganza. En 1990, el M-19 firmó un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, lo que llevó a la desmovilización del grupo y la integración de sus miembros en la vida política legal. Muchos exmiembros, incluido Petru, recibieron amnistía como parte de este proceso. Hasta donde se conoce, él no suscribió los correspondientes documentos. Ni esa amnistía puede cubrir crímenes de lesa humanidad, como son el secuestro y la toma a sangre y fuego del Palacio de Justicia. Pese a ello, la rehabilitación y amnistía concedidas a los exmiembros del M-19 han sido fundamentales para que Petru en duda el ayer y haya construido su carrera política. Esto ha sido un punto de debate y discusión en la política colombiana. También existen varios episodios por los cuales se ha liberado de responsabilidad, mientras que muchos compatriotas, por mucho menos, se encuentran condenados. Por ejemplo, el recibo de dinero en bolsas, la compra de los camiones de basura en su alcaldía, contratos y requisitos legales para la adquisición de maquinaria tapahueco, contratación por la alcaldía de Petru sin ningún proceso de selección que se calcula llegó al 83,30%, más todos los escándalos que a diario, principalmente por corrupción, tenemos que soportar los colombianos. ¿Será por la exclusión? Petru tiene gran habilidad para cambiar las narrativas. Sus discursos populistas y demagógicos, también mentirosos, se dirigen a engañar a ingenuos que todavía los hay. La sociedad civil colombiana está en constante estrés, angustiada por la forma en que Petru está gobernando a este país. No como él lo dice, por ser pobre, pues en verdad Colombia ha tenido presidentes de procedencia modesta como Marco Fidel Suárez, quien aún hoy conserva el respeto del pueblo colombiano. Tampoco por su color, porque corresponde al de la mayoría de los nacionales, y menos por no pertenecer a la oligarquía, pues entendida ésta como grupo selecto de personas que ejercen el poder, se observa que justamente él siempre ha estado en ese circuito. El rechazo es al total decrecimiento, a su pésima, inecta y desorganizada gestión, lo que lo motivó al pueblo colombiano a la multitudinaria marcha del 21 de abril. Como respuesta, el indigno presidente se tomó la tradicional manifestación del Día del Trabajo. El miedo se vence enfrentándolo, y ante la actitud de Petru con respecto a la constituyente, es bueno observar que está retrocediendo. Mejor dicho, reculando. En campaña, aseguró que no habría convocatoria a una asamblea nacional constituyente. En su discurso de Puerto Rellena, de marzo 15 de 2024, dejó conocer su posibilidad, y ahora dice que nunca lo hizo. Es notorio y de público conocimiento que sí lo hizo. Teme que la iniciativa le salga costosa, entre otras razones por la participación de diversos actores, y el posible recorte de su periodo. Por ello no se cree que se le vaya a ocurrir cerrar el Congreso el 20 de julio, como se ha rumorado. Petru es lo que puede llamarse un Colombo italiano verdaderamente privilegiado. ¿Por qué llora? O las contundentes y voluntarias manifestaciones del pueblo colombiano hacen el vasto gobierno.